El duque de Edimburgo me ofreció como obsequio... Este 8 de marzo llega a las pantallas la película Corgi y las mascotas de la reina. Un film para toda la familia protagonizado por Rex, el Corgi favorito de la reina de Inglaterra que vivirá la aventura de su vida. Desde su llegada al palacio de Buckingham, Rex vive una vida de lujo. Es el favorito pero su arrogancia puede ser bastante irritante. Tras causar un incidente diplomático es traicionado por uno de sus compañeros y se verá forzado a vivir como un perro callejero en las calles de Londres. Tanto la reina Isabel II como su marido, el duque de Edimburgo, son la imagen misma de la monarca y su esposo. Lo que no sabemos es si también aparecerán las nietísimas políticas Kate Middleton y Meghan Markle. Los que sí tienen una aparición estelar y llena de sorpresas son Donald Trump y Melania, donde el rubio presidente es el causante del incidente diplomático. Sin embargo, esta cinta que llega el próximo mes de marzo a España y a Italia el 14 de febrero no llegará hasta junio a Reino Unido.